Y acá la leche de almendras es muy económica. La tarta sal del Himalaya no me parece tan cara. Y ese cosito cuesta. Bueno, hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Juliana Medina y yo estoy acá en Australia. La semana pasada subí un video sobre los costos de las cosas en el supermercado en Australia. Y muchos de ustedes me preguntaron cuánto costaba hacer un mercado saludable. Así que el día de hoy me vine a otro supermercado que este se llama Aldi y supuestamente, no, mentira, no supuestamente, es cierto, es un poco más barato. La calidad del supermercado está bien, o sea, no está mal. Son productos europeos porque este supermercado no es australiano, es de Europa. ¿De dónde es Aldi? Creo que es como de Suiza. Así que el día de hoy ustedes se vienen conmigo a Aldi a comprar productos saludables y averiguar cuánto cuestan los productos saludables en Australia. Así que, vengan conmigo. Bueno, comenzando con las tostaditas de maíz o de arroz. Están a $1.79. Y el té verde o green tea, supuestamente este es orgánico. Tengo mis dudas, pero cuestais que $1.99. La avena que no puede faltar en un mercado saludable. Esta está a $1.19. Perfecto. Definitivamente, cuando compro cosas saludables no me puede faltar la avenita. Y acá la leche de almendras es muy económica. Yo me acuerdo cuando fui a Colombia, la leche de almendras estaba carísima. Pero miren, acá en Aldi la leche de almendras está a $1.99. O bueno, esta que es la que utilizan en todos los coffee shop buenos de acá. Supuestamente esta es una de las mejores leches de almendras. Está a $3.99. Pero sí, esa es una de las cosas que me parecen súper económicas de Australia. Para la gente que le gusta el chocolate, vean, nada mejor que un chocolate dark. 70% cacao o cocoa. ¿Cómo se dice cacao o cocoa? Es que son cosas diferentes. Bueno, cacao o cocoa, 70%, $2.69. Está buenísimo. Aparte rico, yo lo como. Vean, y en la parte de acá atrás tengo como el paraíso de las cosas saludables. Sí, el polvo de cacao que cuesta $4.99. Superfood powders. Acá encontramos el green, el azaí que está súper de moda, el maca. Y una bolsita de estas cuesta $4.99. Las semillas de chía están baratas a $6.00. Bueno, $5.99. Las goji berries. Las goji berries están a $4.69. Para mí, Aldi es uno de los lugares más baratos para comprar este tipo de cosas. Y son buenas, a mí me parecen buenas. Miren, amigos, el aceite de coco. Este botecito chiquitico, 300 gramos. Y cuesta $4.49. Aceite de oliva extra virgen está a $8.99. Acá hay uno que está más pequeñito y es más barato y cuesta $4.99. Este de acá. El arroz que nunca puede faltarnos, amigos. Dicen que el arroz basmati es bueno. El arroz basmati está a $2.99. También podemos encontrar la quinoa, que a mucha gente le gusta. Esta bolsita de cuánto viene acá. 500 gramos está a $6.49. El brown rice, el arroz integral. Este de... Esto es un kilo. Con razón está pesado. Un kilo, $2.19 centavos. El agua de coco, que no puede faltar en mi mercado. Este litro de agua de coco está a $3. Dani, vengan, yo pongo el agua de coco en el carrito. Vean, los champiñones, que están ya partiditos, cuestan $4.99 y vienen 500 gramos. También los pueden comprar cuando no están partiditos, así enteros. Y también cuestan lo mismo, $5. Yo la verdad, como soy perezosa, los compro así, ya cortaditos. Y me encanta. O sea, literal, nos los comemos todos los días. Algo que no puede faltar en un mercado saludable es, obviamente, la espinaca. Y miren, acá esta bolsa de espinaca, que es para la gente... ¿Daniela la va a llevar? ¿Cómo va, Daniela? Porque Daniela es una persona muy saludable. Acá la espinaca las venden como en estas bolsas y ya están lavadas, supuestamente. Yo igual a lao nuevamente, pero la bolsa de la más grande, que es de 300 gramos, cuesta $3.99. Vean, la col rizada o el kale está a $2.99 por este ramo. ¿Quieren flores? ¿Qué más? ¿Qué más vemos por acá? Vean, para los jugos verdes, los celeris... ¿Son los celeris? ¿Cómo se dice celeris? ¿Cómo se dice esto, Daniela? Celeris, pepino, no pepino, es cucumber. Apio. El apio, aquí para los jugos verdes, $2.49 por 300 gramos. También pueden comprar el celeris entero, pero acá como que no lo venden entero. Veanlo. El ramo entero, completo, cuesta... ¿Qué más te cuesta? $2.49. Pero entonces se necesita espinaca, celeris, agua de coco, manzana verde. Vamos a ver las manzanas verdes, cuánto cuestan y también el pepino. Vean, las frutas para los jugos verdes pueden poner peras o pueden poner qué más. Yo creo que no estamos en temporada de manzana verde, entonces está un poquito cara. En este momento estamos en temporada de peras y el kilo de perita te puede costar $1.99. Ahora, si le quieren echar manzana verde, el kilo de manzana verde está a $3.99. Ah, también estamos en temporada de kiwis. Un paquete de 8 kiwis por $3, $2.99. ¿Qué más, qué más, qué más? El brócoli está a $2.99 el kilo. Ah, vean, los espárragos también que están de moda están a $2.69 por este ramito. La verdad es que yo nunca he comido espárragos. ¿Qué tal? ¿Están rico? Cuéntenme. Vean, amigos, otra cosa súper importante para un mercado saludable es el aguacate. Y en Australia el aguacate tiende a ser bastante costoso. Este aguacate pequeño en este momento no está tan costoso y cuesta $1.99, pero en algunas ocasiones puede costar hasta $3 por aguacate. Y miren el tamaño de este aguacate. Cosa súper importante en un mercado saludable es la sweet potato o el camote, como lo llaman en algunos lugares. El sweet potato está a $1.49 el kilo. ¿Qué más encontramos por acá? Hay tantas cosas que pueden ser saludables. Todas las verduras son saludables. Amigos, los frutos secos en Australia me parecen que son súper costosos. Por ejemplo, a ver... Y eso que en Aldi no son tan caros, pero normalmente son bastante caros en la tienda. Por ejemplo, estos pistachos. Son 600 gramos de pistachos en esta bolsita y cuestan $12 el paquete. Bueno, $11.99. Las almendras rostizadas, 400 gramos de almendras por $6.99. Los cashews, estos 750 gramos por $13.99. Las macadamias también, 400 gramos por $13.99. El yogur griego también, véanlo acá. Yogur griego. Este es como uno de los mejorcitos que venden acá en Aldi porque no tiene casi azúcar. Esto es un kilo de yogur griego y cuesta $3.49. Dani, pon el yogur grequito allá. Queso feta. Este bloqucito de queso feta está en $2.69. No sé qué tan saludables sean estos panes, pero pues supuestamente lo son. Y este pancito de acá cuesta $2.29. También la gente que está como en su onda gluten free, también pueden encontrar pancito gluten free acá. De hecho, acá hay un mundo de cosas gluten free. Pero bueno, el pan les puede costar $3.99. Miren, el salmón este de acá tiene cuatro piecitas, piecitas. Cuatro piezas de halmón. Cuatro piezas de salmón les cuesta $12.99. Pero si solamente quieren comprar dos piecitas, $8.99. Este se fue para el carrito. Vean, esto obviamente no puede faltar en el mercado saludable y es la sal rosada del Himalaya. ¿Usted tiene sal rosada del Himalaya, Daniela? Muy bien, Dani. Vean, la sal rosada del Himalaya acá en Australia no me parece tan cara. Y este cosito cuesta $3.99. ¿Qué dicen? ¿Caro o barato? Está bien, barato. Está bien, ¿cierto? Vean, esto también dicen que es súper saludable. Es la cúrcuma. Supuestamente ahora están haciendo unos cafés de cúrcuma, no sé, algo extraño. Y este tarrito de cúrcuma está a... ¿Cuánto está? $1.99. Tampoco está caro, está bien. O sea, para que vean que ser saludable en Australia vale la pena. ¿Usted es saludable en Australia, Daniela? Sí. Hablemos de algo importante, Dani. Cuando llegaste a Australia, ¿te engordaste? Sí. Yo también. Yo me engordé 12 kilos. Es que es mucho, es muy barato comer comida mala. O sea, una hamburguesa vale un dólar. Una Coca... Bueno, un día, por ejemplo, una Coca-Cola, yo tenía mucha sed. Y una botella de agua me costaba $2.50. Y una Coca-Cola me costaba $1.00. Sí. ¿Qué cree uno que compra con la Coca-Cola? Lastimosamente, una vez toma esas decisiones que no están bien. Y luego está quejándose uno que porque está gorda. Porque se le rompe a uno el pantalón. A mí se me rompió el pantalón. Ahí fue cuando ya toqué fondo y dije, venga, tengo que hacer dieta. Bueno, de hecho, en este momento estoy pasada de peso. No, nos toca... Le toca a uno ya pagar la nutricionista y obligarse a uno a comer bien. Sí, pero no vengan recomendados. Vean, pero no, recomendado, coman saludable. En serio que en Australia, bueno, obviamente es mucho más fácil tomar decisiones de comer comida chatarra, como comer dominos y así, pero uno puede ser saludable también. Y es muy importante porque uno todo el tiempo está trabajando. No, pues, o sea, la idea, cuidémonos la semana y el fin de semana. Uno se puede dar sus gusticos. Sí, tampoco. Tampoco es que hay que ser súper, súper estrictos. Pero sí es importante cuidarse, amigos, porque uno en Australia está solito. Aparte de ir a un médico es bastante costoso. Y aparte, pues, uno está trabajando, estudiando y el cuerpo no se le puede dar tan duro. Entonces, es importante cuidarse. También, hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Y vean, acaso es un consejo de nosotras que ya llevamos bastante tiempo. Y vean, aprendan porque nosotros nos tocó aprender a aprender a pasar. Lo estamos habitando. O sea, nosotros ya pasamos por eso de comer mal, de engordarnos, de enfermarnos. Y ya aprendimos que toca comer verduras y frutas. Parecemos todas mamadas. Frutas y legumbres. Frutas y legumbres. Comen de las frutas y verduras. Coman bien. No coman dominos. Eso es malo para la salud. Se la ha molado a dominos. Y pues ya, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Cuéntame en los comentarios qué tal le parecieron los precios de los productos saludables en Australia. Y si los comprarían o no los comprarían. No se olviden que tengo redes sociales para que estemos más en contacto. Y pues, amigos, como siempre, yo a ustedes los espero acá en Australia. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!